Buenos días Javier y al Auditorio de Nova Noticias. El día de ayer el Ayuntamiento de Aome realizó un festival para las mamás, en el cual hubo bastantes sorpresas, rifas de hasta un auto. Pude darme cuenta de lo entusiasmadas que estaban agradeciendo al alcalde Billy Chapman por tan noble festejo a las reinas del hogar. Eso es lo que dijeron. Estamos muy agradecidas por el Ayuntamiento de Aome, a las autoridades que organizaron este evento, que está súper, súper bonito. Que las personas que no vinieron de lo que se perdieron. Nosotros venimos el 9 de diciembre y la verdad estamos muy agradecidas con las autoridades por el momento que nos estamos pasando. ¿Les está gustando? ¿Les está pareciendo muy bien todo? ¿Y los premios más que nada? Falta lo principal, pero el ambiente está súper bonito y si nos ganamos algo bueno y si no pues ya lo bailado quiero no lo quita nadie. Yo también quiero felicitar a los alcalde Billy Chapman por este gran evento que se está llevando a cabo, en ninguna administración se había llevado este evento tan bonito y más que nada los premios, los premios que con el favor de a ver si nos llevamos a algo. Claro que sí, con toda la suerte, ¿verdad? Así es, felicitamos al alcalde Billy Chapman. Y por supuesto, se notó lo felices que estaban, que hasta bailaron y cantaron. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Para Nueva Noticias, reportó Alma Peña. Gracias.